Acerca de una enfermedad que cada año durante la época de lluvia se presenta en nuestro medio, en los valles interandinos de Apurímac. Se trata del carbunco sintomático, también se le llama pierna negra, porque la bacteria que lo produce hace que se dañe los músculos y eso genera un hemorragio de color oscuro y de ahí el nombre pierna negra. Eso que lógicamente se ve cuando ya el animal ha muerto y se apertura los músculos de la pierna. Es importante conocer esta enfermedad para prevenirla, sobre todo decirle a los productores que si su animal tiene la enfermedad, no lo deben consumir, no deben aperturar al animal, deben comunicar al cenaza y ellos indicarán lo que se debe hacer, que es enterrarlos a tres metros bajo el suelo.